Bueno, he descargado el modelo y sí, ese está bien, o sea, tiene a las normales bien, no tiene vértices duplicados y por lo que veo, lo único que le puedes hacer es suavizarlo un poco. Entonces, ¿qué problema hay? Mi ordenador es... yo ahora estoy con un portátil muy pequeño. Aquí tiene 73.000 caras. Entonces, yo lo que te digo para evitar que te salga ese cuadriculado, la única opción que le veo sería el meterle un modificador de tipo subdivisión surface. Ahora tardará un poquito porque encima es un poquito lento. Voy a parar un segundo y como vemos, o sea, al ponerle la subdivisión surface queda bastante mejor, o sea, a un nivel 2, pero más subido. Por ejemplo, más multiplicado por 4 o por 8, no sé, y empiezan a verse unos ligeros fallos por aquí. Esto es parte de porque está, dijésemos, mal modelado, o sea, esta parte, por ejemplo, si nos ponemos en edismo, veremos que tiene como partes hacia adentro y por fuera. O sea, estas caras internas, que ahora no se ve así, o sea, estas caras, letra H, esto que hay por aquí, que es una cara interna, es lo que crea un conflicto que va muy mal para lo que es la impresión en sí. ¿Se entiende, no? Ves que genera como unos ligeros fallos aquí. Entonces, el modelo, o sea, no, no lo veo yo para, a ver, te puede, te puede, te quedará bien, o sea, te quedará esto que ves aquí. De todas formas, para imprimir esto y luego ponerle soporte, yo lo veo un lío total. Si le pones la subdivisión que se puede aplicar, o yo creo que al exportar, ya directamente al exportar ya sale, ya se aplica y te quedaría más o menos bien. Yo, a lo mejor, en todo caso, hasta le pondría un poquito de Sculp, o sea, el Sculp te puede, lo que pasa que con este, en esta cantidad se me va a bloquear el ordenador. El Sculp lo que puedes hacer es suavizar algunas zonas y darle el detalle, o sea, un poquito de releve en algunas zonas o darle un poquito más de canto. Pero sí, depende de que si tienes un ordenador potente, ves, el mío ahora se ha quedado, ya empieza a bloquearse. Antes de que se bloquee voy a pararlo, porque el desplegado de este objeto no lo vas a poder hacer bien y no te funcionaría el Displace. Al estar moderado de esa forma no te funcionaría el Displace, porque unas partes irían hacia adentro y otras partes irían hacia afuera. Al estar, dijéssemos, con caras internas, cada parte sería para un sitio diferente. Y como te dije, la otra opción es el Remez, pero el Remez de esto tampoco lo veo viable. No, no, no le veo solución. Bueno, si lo que quieres es suavizar un poquito esto, eso sí, ves, esta parte de aquí, por ejemplo, con el mismo... Perdón, pero claro, hay que darle aquí y se multiplicaría. Tampoco, con mi ordenador no lo podría hacer. Eso de entrada. Pues de momento nada más. Perdón. Perdón. ¡Gracias!